Cuando bailo, cuando estoy ahí con la música simplemente soy yo mismo, no existe nadie más, familia no de sangre, pero sí familia de hermandad y de lealtad, el breaking te da eso. Y empezamos a disfrutar de nuestros pasos, con no una ideología de querer ganar o competir, sino con una idea de compartir. Queremos cambiar la educación, cambiar la ideología de las personas, donde Bolivia puede salir algún momento profesionalmente en algo, que el deporte boliviano se note, que no sea solo un decir o que estén algunas canchas de fútbol por algún lugar. Tener un equilibrio entre tu educación y tu pasión, tener un equilibrio entre tu trabajo y tu arte. Puedes descargar tu energía ahí haciendo arte, no es necesario que te metas a las cosas malas para descargar esa energía. Simplemente expresa lo que realmente siente, porque esa es la única forma de conocerse a sí mismo y que la gente te conozca. Si practicas breakdance, eres libre, eres sano, haces ejercicio todos los días, te dejas a un lado y a otro es el alcohol y la drogadicción. Cuando yo estaba en colegio, era una persona muy irresponsable, pero ahora gracias a Dios tengo este lugar, este grupo tan maravilloso, donde yo ya estoy pudiendo sobresalir, no solo yo, sino varios. Tenemos un mismo objetivo, una misma línea, estamos encaminando el movimiento hacia buenas perspectivas hacia la sociedad. Lo que hacemos en esta rama de la cultura, se encarga de recatar valores humanos y sociales hacia cada una de las personas. Si tú quieres formar parte, si quieres cambiar tu vida o si crees que tienes talento, puedes formar parte de nosotros. Te abrimos las puertas aquí en el Centro Cultural Martadero. Vamos todos los días de lunes a sábado, de 4 a 6 de la tarde. Para que aprendas a bailar y aprendas este arte urbano que yo sé que te va a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!